Hola, ¿cómo están? Buenos días. I'm so happy. I see you for the violets. Hi, how are you? Vamos a cantar en español. La canción que a ustedes les encanta. ¿Listos? Uno, dos, tres. La arañita negra subió y subió, subió. Vino la lluvia, flash, se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió y subió y subió. La lluvia, flash, se la llevó. 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 Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Las manos al compás. Cerrar, abrir. Cerrar, abrir. Las manos a subir. Subir, 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 subir. Bajar, bajar, bajar. Mis manos hacia atrás. Una mano, cinco dedos. Otra mano, cinco dedos. Dos manos, diez dedos. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, niños. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.